Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, señala que se da el recorrido del Panteón La Purísima en la Colonia Tres Cruces para trabajar en las adecuaciones y reparaciones del mismo y así estar preparados en la visita de los familiares a los fieles difuntos en el próximo día 2 de noviembre. Así es, se presentó una iniciativa al interior del ayuntamiento, se está revisando en comisiones para poder tomar una decisión que nos permita que este panteón que tiene datos históricos muy importantes pueda convertirse en un sitio más, en un atractivo turístico más de la capital de Zacatecas. Se está trabajando en ello, pero por lo pronto lo que venimos es a supervisar y a dar el arranque ya de los trabajos para que el próximo 2 de noviembre con todos los que vienen a visitar aquí a sus seres queridos, pues encuentren un panteón digno, unas instalaciones con la limpieza permanente que tratamos de hacer, que esté el alumbrado funcionando, que estén dignificados los espacios y las áreas en las que las familias vienen y hacen una visita, que tengamos todo lo necesario para que son días de que las familias vienen y visitan aquí a sus difuntos, pues que puedan tener también aquí con un espacio y contar con un espacio digno. El próximo 2 de noviembre estoy instruyendo ya al Secretario de Servicios Públicos Municipales y a la Tesorera Municipal para que levantemos un censo de las tumbas que son visitadas, las tumbas que tienen todavía familiares que vienen y acuden y las que están descuidadas, que están abandonadas y que ya nadie las visita para sobre ello adentrarnos a los expedientes, ver si todavía existen familiares que tengan que ver con esas tumbas o con esos difuntos aquí y si no sobre ello iniciar los juicios pertinentes para que de nueva cuenta el municipio pueda ser propietario de estos espacios y tomar decisiones y determinaciones al respecto. Una de las posibilidades que tenemos finalmente son espacios que ya están desaprovechados y uno de los panteones que mayor demanda ciudadana tiene es justamente este panteón de la Purísima donde acude la mayoría de las familias a buscar un espacio, espacio con los que ya no contamos que es muy limitado, pero también hemos tenido desafortunadamente incidentes de familiares que vienen a hacer la sepultura de su familiar, pero nos dicen que son propietarios de un espacio porque coinciden los apellidos, pero resulta que no lo son. Entonces por ello es que tenemos que tener un padrón muy real para poder sobre ello ver qué sí tenemos disponible, qué no tenemos disponible y que podamos tener un mejor funcionamiento de este panteón. Para Grupo B15, Oscar Hernández.